Más triste de mis lamentos, pero resulta que yo, sin ti no sé ni qué hacer. A veces me desahogo, me desespero porque tú eres el grave problema. Que yo no sé resolver, y acabo siempre en tus brazos, cuando me quieres tener. Y acabo siempre en tus brazos, cuando me quieres tener. ¡Muy bien! ¡Bravo! Estamos aquí en los... ¿La barca? La barca. No, es que el niño que está muy incómodo es, pero... Dicen que la distancia es el olvido Pero yo no concibo esa razón Porque yo seguiré siendo el congivo De los caprichos de tu corazón Supiste enclarecer mis pensamientos Me diste la verdad que yo soñé Ahuyentaste de mí los sufrimientos En la primera noche que te amé Hoy mi playa se viste de agua de pura Porque tu marca tiene que partir Pa' cruzar otros mares de locura Cuida que no naufrague tu vivir Cuando la luz del sol se esté apagando Te sientas cansada de pasar Piensa que yo por ti estaré esperando Hasta que tu vecina regresa Serviste enclarecer mis pensamientos Me diste la verdad que yo soñé Ahuyentaste de mí los sufrimientos En la primera noche que te amé Hoy mi playa se viste de agua de pura Porque tu barca de pura Porque tu barca tiene que partir Hasta que tu vecinas regresa Hasta que tu vecinas regresa ¡Bravo! 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 ¡Gracias! Aquí estamos aquí en San Angelín En la ciudad de México ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!